Bienvenidos chicos, que tal se encuentran el día de hoy, en este nuevo video te voy a estar hablando sobre toda la revuelta que se ha armado en la NBA en estos últimos días sobre el regreso de la temporada actual y es que algunos jugadores están a favor de que regrese la temporada, pero otros no están a favor y debido a todo esto se ha armado una controversia en estos últimos días y justamente de todo eso vamos a hablar en este video, así que si quieres conocer todas estas informaciones pues estás en el video correcto Chicos quiero empezar este video poniéndolos un poco en contexto sobre todo lo que está pasando con el regreso de la NBA y es que como todos saben la temporada actual está más que confirmado que regresará el próximo 31 de julio inclusive han salido informaciones que confirman que la NBA podría regresar un día antes, o sea el 30 de julio es tanto así que los propietarios o dueños de los equipos han votado un 29 a 1 a favor del regreso de la temporada y los jugadores han votado un 28 a 0 a favor de que regrese también la NBA esto nos dice que todos prácticamente están de acuerdo con un eventual regreso de la liga pero ahora han salido noticias un poco turbias que ponen en duda el regreso de la NBA y es que Karir Bin quien es uno de las máximas estrellas de toda la NBA ha liderado una revuelta en contra del regreso de la liga este jugador se ha reunido con otros aproximadamente 100 jugadores para discutir el tema del regreso de la NBA este grupo de jugadores que no quieren que regrese la NBA tienen los siguientes argumentos número 1 el tema de salud pues como todos saben el virus ha afectado muchísimo a los Estados Unidos y estos jugadores están preocupados por su salud ya que creen que la mejor opción sería quedarse en casa para evitar otro brote de este virus otra de las razones y es la más importante que tienen estos jugadores es por el tema racial que está afectando también a los Estados Unidos como todos saben en estos últimos días este país está luchando por un tema social que afecta a la mayoría de los ciudadanos y muchos de los jugadores de la NBA han apoyado esta causa tanto con protestas como enviando mensajes inclusive muchos de ellos se han visto protestando en las calles todo esto a favor de esta lucha entonces este grupo de jugadores que como les dije está liderado por Karir Bin y A.B. Bradley jugador de los Ángeles Lakers estos jugadores lo que sustentan es que si la NBA regresa pues la gente se puede desenfocar de la lucha y enfocarse en la NBA y esto es lo que justamente ellos no quieren y también como todos saben allá en Disney World todos estarán dentro de una burbuja por lo cual no podrán salir así que no podrán ir a las calles y protestar con las demás personas y esto es lo que justamente estos jugadores están sosteniendo ya que ellos quieren seguir aportando a la lucha inclusive el propio Karir Bin ha dicho que está dispuesto a perderlo todo por una reforma social otro jugador que también está a favor de Karir Bin es Dwayne Howard jugador de los Ángeles Lakers quien ha dicho lo siguiente estoy de acuerdo con Irwin el baloncesto o entretenimiento no se necesita en estos momentos solamente sería una distracción otro jugador que también ha comentado es Avery Bradley quien también pertenece a los Ángeles Lakers este jugador ha comentado lo siguiente no vamos a callarnos y jugar para distraernos de lo que lleva haciendo este sistema uso y a uso como pudiste ver estos jugadores pues están en contra de que regrese la NBA debido al tema social pero no solamente estos tres jugadores están en contra sino que muchos más están en contra o en duda de que regrese la NBA pues Karir Bin hizo una reunión en estos días donde estuvieron entre 80 y 100 jugadores como les comenté para discutir sobre todos estos asuntos chicos cabe destacar que no todos los jugadores están en contra de que regrese la NBA sino solamente este grupo porque por otra parte están los jugadores que si quieren que regrese la liga entre ellos está LeBron James y muchos más por ejemplo Patrick Beverly ha comentado lo siguiente que digan lo que quieran si LeBron dice que jugamos jugaremos todos nada personal solo negocios estas fueron las palabras de este jugador quien nos muestra que está a favor de que regrese la NBA como le comenté LeBron James está a favor de que regrese la liga y ha comentado que si regresa la NBA pues puede ser un altavoz para ayudar a estas protestas ya que puede utilizar la NBA para catapultar esta lucha y poder lograr más cosas por ejemplo pueden salir con uniformes que tengan algún mensaje alusivo pueden dar charlas o conferencias hablando a favor de esta lucha y pueden hacer muchísimas cosas más obviamente haciéndose sentir pues como todos saben la NBA es vista por millones y millones de personas por lo tanto pueden utilizar esta plataforma para enviar mensajes positivos y ayudar a todas las personas que están en medio de esta lucha y creo personalmente que es lo más conveniente pues la NBA como les dije es vista por muchas personas y sin duda alguna creo que la mejor opción es que regrese la liga y desde ahí desde la propia NBA pues seguir luchando por esta causa pero quizás te preguntes cuál es la conclusión de todo esto va a regresar o no va a regresar la NBA pero te tengo muy buenas noticias y es que el regreso de la NBA no corre peligro ya que la propia liga ha enviado un comunicado donde asegura entender las preocupaciones de los jugadores y que están trabajando con el sindicato de jugadores para encontrar el equilibrio adecuado esto nos indica que la NBA si va a regresar oficialmente el próximo 31 o 30 de julio pero algo que me gusta de todo esto es que la propia liga ha entendido a los jugadores que han tenido estas dudas sobre el regreso de la NBA y dice que están trabajando con el sindicato de jugadores para encontrar el equilibrio adecuado haciendo alusión a que los jugadores van a poder jugar baloncesto pero también van a poder seguir luchando por esta causa social como les dije la mejor opción es que la NBA regrese y desde allí con todo el mundo prácticamente viendo la liga pueden enviar mensajes apoyando esta causa y pueden hacer muchísimas cosas más que beneficien a esta lucha cabe destacar que la NBA no va a obligar a los jugadores que no quieran regresar sino que les da la opción de que puedan quedarse en casa pero si tienen que avisarle con tiempo a sus respectivos equipos para que estos firmen a otros agentes libres que puedan rellenar las plantillas de sus franquicias y como les dije los jugadores van a poder tener la seguridad adecuada ya que como todos saben jugarán en una burbuja nadie podrá entrar ni salir de ahí también podrán seguir luchando por esta causa que está arropando a todos los Estados Unidos en conclusión regresa la NBA y nada chicos eso ha sido todo por el día de hoy comentame que te ha parecido este video también recuerda darle me gusta y compartirlo con algún amigo que le interese esta información también en pantalla te estoy dejando algunos videos que pueden ser de tu interés así que solo tienes que hacer clic sobre alguno de ellos para verlos directamente además recuerda que si eres nuevo en este canal puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente de todo el contenido que estaremos subiendo ahora si chicos nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!